Mucha noche por delante, pero como siempre, puntual a las 6 de la tarde, el chupinazo ha dado inicio a las fiestas de Vitoria-Gasteiz. Y este año, el encargado de prender la mecha ha sido la Asociación de Donantes de Sangre de Álava. Y aquí había mucha gente, unas 40.000 personas se han apiñado en esta plaza de la Virgen Blanca para recibir a Celedón como se merecía. Y ha hecho mucho calor, menos mal que estaban aquí los bomberos para regar a todos los presentes con 3.500 litros de agua. Y otros protagonistas de la tarde, los puros y el caba del Ayuntamiento, había pedido que no se trajera vidrio a la plaza. Pero al final se han recogido 18.000 botellas. Quedan seis días para disfrutar y más de 300 actos programados. Y si me permiten una recomendación, la procesión de los faroles de esta noche a las 10. ¿Merece la pena? El presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se ha encargado este año de dar fuego al chupinazo que ha dado comienzo a las fiestas de La Blanca. A los pies del muñeco del aldeano de Zalduondo, unas 40.000 personas le han dado la bienvenida descorchando miles de botellas de cava y encendiendo el tradicional puro. El muñeco se ha convertido en Celedón de carne y hueso, encarnado en Gorka Ortiz de Urbina, que ha tenido sus dificultades para atravesar la plaza. Ya que, como todos los años, muchas personas intentan tocar su chapela porque piensan que les dará suerte a la hora de encontrar pareja. 30 blusas se han ofrecido para acompañar a Celedón hasta la balconada de San Miguel. Este año ha querido recordar a su equipo de fútbol que ha bajado a segunda B y ha querido animarle cantando el himno del deportivo a la vez. Después de colocarse bien el pañuelo, los fiesteros han ido a las casas a pedir agua como hacen cada año. Y mientras, en La Virgen Blanca, se ve esta cara de las fiestas. Llevamos ya 10 años. 10 años que todos los días, el día de chupinazo, después de que todo el mundo se va, pues recogemos botellas. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Cómo va hoy? ¿Se ve más cristal que otras veces o menos? Prácticamente parecido. La gente ya está preparada para disfrutar al máximo estas fiestas. Hoy tengo el plan de aguantar hasta que me caiga al suelo. ¿Por qué hemos decidido estas fiestas? ¡Que nos casamos! ¡Sí! Misión cumplida. Las fiestas de Vitoria ya han comenzado. Y desde hoy hasta el domingo, charangas, conciertos, teatros, blusas y nescas animarán la capital alavesa. Para abrir boca, esta noche, los conciertos de La Oreja de Van Gogh, Rafa Rueda, Cobra y Caótico. Soriona Gasteiz.